¡Hey! ¿Qué tal muchachos? Hoy toca hablar de las mejores builds de la Iso Speed. Si en la Iso Speed tenemos tres atributos que pueden hacer muchísimo daño a nuestros enemigos que son motricidad, técnica y avance. Todas estas funcionan muy bien, pero todas dependen de un estilo de juego o cual. Obviamente ya sabrán que motricidad es un poco más lento, técnica es un poco más de movilidad y avance es un poco como de las dos. Todo depende también de qué tipo de armas vas a usar. Pero hoy vamos a hablar un poco de eso y recordarles que ya yo tengo las guías de cada una de estas builds acá especificadas en el canal. Simplemente en la descripción las vas a ver. Son unos videos de una hora, una hora y media, donde en cada uno les muestro cómo empezar con la build y cómo terminar. Sí, pasándome todos los F, todas las zonas, etc. Todo resumido en una hora para que sepan cómo jugar con las diferentes builds de la Iso Speed. De igual manera, la idea de este video es ver y dar mis conclusiones sobre las diferentes builds que tenemos. Y la primera que vamos a hablar es el avance. El avance es muy interesante porque lo que hace es que aumenta el daño, digamos, elemental de las armas en la Iso Speed. Específicamente aquellas que tienen daño de fuego, ácido o de electricidad. También puede ser de los brazos de legión, como el pandemonio, el flamberge o el fulminis, de algunos objetos o también del daño que le podemos agregar a las armas con las amoladoras, ya sea daño de fuego, eléctrico o ácido. Todo esto se hace con el avance, además de también darnos un poco más de resistencia ante los daños específicos y especiales. Siempre y cuando tengamos, obviamente, el atributo de avance aumentado. Yo, sinceramente, la build con este tipo de atributo, el avance, lo hice simplemente subiendo el avance. No subí ni motricidad ni técnica y la verdad es que sí, haces un buen daño, pero es un daño progresivo, no es un daño masivo a lo loco. Si en algunos casos puedes hacer bastante daño, por ejemplo, con armas eléctricas, como puede ser la bobina eléctrica o la motosierra eléctrica. Con ese tipo de armas, como el daño eléctrico, va aumentando y haciendo más factible que le hagas daño al rival a través de cada ataque. Por ejemplo, con el daño ácido de fuego es un daño progresivo, va haciendo daño poco a poco, poco a poco. No es que termines haciendo un daño brutal, como puede ser con un arma muy pesada, sino que vas haciéndole el daño. Y esto ayuda muchísimo a que, por ejemplo, puedas atacar al rival, le haces el daño de fuego y simplemente puedes descansar, simplemente te recuperas tu guardia o agarras, recuperas el arma, también te puedes curar con un poco más tranquilidad y siempre le estás haciendo daño poco a poco al rival. Sí, es una build muy práctica porque también tiene varias armas, no demasiadas, sinceramente, de las tres builds que vamos a hablar hoy, es de las que menos armas tiene. Pudiéramos casi que contarlas con una mano, la bobina eléctrica, la daga de salamandra, la cortadora acero negro, la motosierra eléctrica, la lanza cristalacídica. No hay demasiadas armas que escalen en avance y esa puede ser una de las, digamos, de las cosas que no les juegan a favor a este tipo de build, pero sí tener en cuenta que, aunque no tiene demasiadas armas, aún teniendo un arma normal que no escalen en avance, le pudiéramos agregar ese daño de fuego y, sinceramente, sería un plus al arma y haríamos mucho daño. Eso sí, yo, en recomendación mía, yo lo que haría es no tener una build de avance, que sí, es muy divertido usarlo y a mí me gustó bastante, pero si queremos hacer o maxificar el daño, lo mejor, sinceramente, para mí sería combinarlo, ya sea el avance con una build de técnica o una build de motricidad. Eso sí, si tienes el avance bien aumentado y la motricidad bien aumentada, el daño sería de loco, porque además de hacerle mucho daño físico, también le haríamos mucho daño, ya sea con fuego de electricidad o ácido. Y la verdad, independientemente de todo eso, recomendaría la build de avance, pero ya cuando te hayas pasado el juego, por lo menos una vez y hayas adquirido experiencia en la Iso-P. La siguiente es motricidad. Hablemos de la motricidad porque es muy interesante, es la clásica fuerza de todos los Souls. Sinceramente, es esa build pesada. La mayoría de las armas de esta característica son grandes y, literal, lentas, que es un detalle técnico acá. Tener en cuenta que acá, esa parte de lentitud yo lo noto. Hay muchos enjefes que son muy rápidos y que atacan con demasiada agresividad. Y la verdad, a mí me gustó bastante, a mí me gustó bastante. Le recomendaría muchísimo la motricidad para personas que están comenzando en la Iso-Speed porque es bastante fácil de agarrarle el truco. Simplemente con los parries, además, aguantan mucho. Tienen una buena resistencia a los ataques este tipo de armas. Así que si no haces un parry perfecto, puedes, literalmente, bloquearlo y no te van a bajar tanta vida con la guardia. Y además hay muchísimas armas. Mira, yo lo tengo anotado aquí, cabezalla de tubo grande, marioneta viva, bobina eléctrica, porre policía, hoja de pico explosivo, cortadora acero negro, mjolnir, espada del resorte, nobles obligue, el espadón del destino. Hay un montón de armas que puedes acoplar a este tipo de build. Y es una de las cosas positivas. Porque, sinceramente, en la Iso-Speed hay muchas armas de motricidad. Y, específicamente, al inicio, ya con el espadón del destino, que es la que viene de base, puedes hacer un montón de daño. Eso sí, tener en cuenta que, digamos, las desventajas de la motricidad es que eres lento, sinceramente. Y vas a tener que aumentar otros atributos, como puede ser la capacidad, porque siempre vas a ir pesado. La mayoría de estas armas pesan un montón. Y al final vas a tener que destinar algunos de tus puntos de nivel a subirlos en lo que sería en capacidad para que el arma no te pese tanto, no te muevas lento y no lo sufras contra algún jefe. Pero también tener en cuenta que lo positivo es que al momento de atacar vas a hacer mucho daño. Hay armas que hacen un daño masivo, como puede ser la llave tubo grande combinada con la porra de policía o la gacha de marioneta viva combinada con casi cualquier otra empuñadura más o menos rápida hace un montón de daño. Y puedes realizar muchas combinaciones con estas diferentes armas que, la verdad, de locura. Hacen un daño, sinceramente, de bestial. El Mjolnir contra la marioneta sin nombre, por ejemplo, hace muchísimo daño. Eso sí, si te agarran desprevenido o fallas algún ataque, lo más seguro es que comas un buen daño. Y por último, la técnica. La técnica es como la destreza en los que serían los Souls y Ascender Souls, Enden Ring, en la destreza. Este tipo de atributo a Karla y Shospi está bastante bien. Un pequeño detalle que a mí me... Bueno, digamos, es un poquito fastidioso cuando estás empezando, es que hasta el capítulo 3, ya finalizando el capítulo 3, no consigues una arma de técnica que tú dices Ey, esta arma de técnica, wow, ey, buena. Que es la aguja de impulso, que muchos de Spearrunner la usan. Pero es que la verdad, sinceramente, hasta que no consigues esa arma, vas a depender mucho del estoque invernal. Sinceramente, capaz pudieras usar la dagas salamandra, pero del resto vas a depender demasiado del estoque invernal. Sí, es verdad que también la técnica da un plus muy grande en cuanto a movilidad, vas a poder atacar y defenderte. O sea, hacer los parries bastante rápido. No vas a tener esa lentitud que tiene la motricidad. Es bastante sencillo atacar también y esquivar. Algo que en la Isospi, la Isospi se centra un poquito más en, digamos, hacer los parries, pero con la build de técnica no vas a tener la necesidad de llevar tanto peso. Y además de eso, te vas a poder mover muy rápido, porque los ataques con la mayoría de armas de técnica son rápidos. Además de que son ligeras, vas a atacar y vas a poder tranquilamente esquivar sin ningún problema en segundos. Porque la verdad es que es bastante ligero. Por eso es que es una build de técnica. Va en la parte de destreza. Eso sí, no tienen un daño masivo. Pero, ojito, ojito, ya cuando vas avanzando y a partir del capítulo 6, capítulo 7, hay armas que te vas a encontrar que son muy buenas. Además de también las de jefe. Y armas de jefe, por ejemplo, la del tridente, el pacto o la etiquete, que te las consigues ya cuando hablas con Elidora en el capítulo 4 que hacen muchísimo daño. O sea, sinceramente, estas dos, para empezar, son buenísimas. Pero ya cuando avanzas después del capítulo 6 o 7, te consigues una de las que para mí es la mejor, que es la daga del tirano. Y la lanza de la ciudad. Es muy buena las dos armas, pero combinadas aún mejor. Va bien, vean la guía porque hace un daño brutal. Ya les doy medio un spoiler. Estas dos armas juntas son buenísimas porque la habilidad de cada una de ellas es una de las artes de Faula es, literalmente, hacer más daño y la otra es generar más daños críticos. Entonces, cuando atacas con esto, sinceramente, simplemente es apretar el botón de ataque y rompe postura y hace un montón de daño. Creo que ya se nota un poquito cuál de todas estas tres va siendo mi favorita, pero ahorita vamos a hablar un poquito de las conclusiones. En cuanto a igualmente a los jefes, ya hablando un poco más en la parte de técnica, sinceramente, el único problema que puedes llegar a tener es esa parte de que empiezas a atacar como loco y te agarran desprevenido. Y que a veces, al momento de defender, el bloqueo no es tan bueno y no aguanta tanto daño como puede ser una build de motricidad. Pero de resto, va muy bien. Además que combinado con el hilo de marioneta, al igual que la de motricidad, la de motricidad combinada con el hilo de marioneta también va muy bien, pero el de técnica va muy bien para ir a hacer ataques rápidos. Sinceramente, una excelente build. Y ahora, ya creo que habrán visto, si vieron el video completo, cuál más o menos es mi favorita. Sí, la de técnica es mi build favorita y es que es muy buena. Sinceramente, como yo lo marco en la guía de la daga del asesino tirano más lo que sería la lanza de la ciudad, va extremadamente bien. Es muy buena build, pero también hay otras armas, como ya mencioné, como la del tridente del pacto o, por ejemplo, el hacha del chef, que son muy buenas armas y es que, en verdad, atacar el exo-spi rápido ayuda un montón. Motricidad no está mal. A mí me gusta mucho. Hace mucho daño. Pero hay que tener en cuenta que hay muchos Fs que se mueven demasiados y yo pienso que en este juego tener un poco de esa movilidad ayuda bastante. Sí, es verdad que los parries son, digamos, casi que la base de este juego, pero tener esa movilidad ayuda demasiado. Y el avance yo lo pondría como la tercera y un poquito por debajo de la motricidad. Pero no porque el avance sea malo. El avance más bien es lo más roto que hay en este juego. Pero solo no me parece que sea demasiado roto. Eso sí, si tú, por ejemplo, combinas el avance con la técnica, sinceramente, la exácea, la marioneta sin nombre, van a caer. Uno de los mejores ejemplos es literal una de mis partidas o mis videos donde les muestro cómo vencer a la marioneta sin nombre. El Mjolnir, que es un arma que escala con motricidad, pero que además tiene ese daño de avance eléctrico. Al combinar esos dos, tú combinas una build de motricidad y avance y le haces un montón de daño. Sinceramente, seguramente se los muestro por acá para que vean como la marioneta sin nombre, sinceramente, de cuatro o cinco golpes ya muere con el Mjolnir. Es una locura lo que puedas hacer. Por eso yo, en mi recomendación, les diría si puedes hacerte una build de motricidad solo o de técnica sola o de avance solo. Pero mucho mejor va si combinas, por ejemplo, la motricidad con el avance o la técnica o el avance. Eso sí, mi recomendación técnica sería que se vayan por la build de técnica porque para mí es de las mejores y que combinada con el avance va demasiado rápido y demasiado bien. Si vamos a escuchar los chicos, espero que les haya gustado y todas las guías están acá en la descripción para que puedan ver en complemento. Dejenme los comentarios cuál build les parece a ustedes mejor. Acá simplemente es un video de conclusiones y las guías completas están acá abajo. Sin más, los espero en el siguiente video.